Bueno, este año ha sido un año muy importante, está siendo un año muy importante en cuanto al ingreso de nuevos proyectos, medios en cantidad de unidades. Como, bueno, es de conocimiento público, estas propuestas las presentan los inversores privados en la Agencia Nacional de Vivienda a través de la Oficina del Inversor y los datos que venimos monitoreando muestran que en los primeros 10 meses del año, o sea, sin contar noviembre y diciembre, se presentaron aproximadamente unas 1700 viviendas superando ya el total del año 2017 y si uno mide el proceso de que la ley se puso en práctica que es a comienzos del año 2012, más o menos lo que ingresó este año es un 10% del total de viviendas promovidas que son unas 17.000, 18.000 más o menos en total, de las cuales hay más de 8.000 terminadas, 6.000 en obra y el resto en proceso de estudio o para comenzar obras en los próximos meses. Si medimos del 2015 en adelante, podemos decir que estamos muy por encima de las metas que trazó el plan quinquenal, que fue en todo caso quizás hasta un poco corto en cuanto a las estimaciones porque se había planteado para los 5 años de este periodo un total de 6.000 unidades, esto ya se superó, estamos en más de 8.000 desde el 2015 hasta ahora y vamos a probablemente superar las 9.000 hacia fines del año que viene, o sea que es una meta que ha sido sobre cumplida y que creo que es una buena noticia porque en todo este periodo, 2015-2018, con el arrastre porque las obras son largas al año próximo, podemos decir que nunca bajó la cantidad simultánea de viviendas en obra de las 5.500, estamos entre 5.500 y 6.300 continuamente en obra, lo cual significa un alto nivel de ocupación en la industria, una alta cantidad de puestos de trabajo continuos que se mantienen y aparte un flujo que continúa hacia adelante. ¿Cuáles son las exoneraciones fiscales que reciben los inversores? Bueno, hay un conjunto de exoneraciones que es muy importante, que en su globalidad puede más o menos incidir entre un 20 y un 25% del total de los proyectos, lo cual es un incentivo importante que obviamente debe derramar hacia la sociedad en su conjunto. Hay un porcentaje muy alto, un 75% o más que están localizadas en Montevideo, esto tiene que ver con las características, digamos, tanto del programa como las exigencias urbanísticas, la necesidad de la conexión al saneamiento, también hay una localización en algunas ciudades de Canelones, en el departamento de Maldonado y en Colonia, que es de alguna manera en su conjunto lo que concentra el volumen más importante de inversión. Yo creo que es muy importante señalar que esta es una de las líneas que el Plan Quinquenal ha contemplado, que está exclusivamente sustentada en la inversión privada, pero que por supuesto, además de este volumen de inversión, el Plan Quinquenal de Vivienda 2015-2019 tiene un abanico de programa muy importante que contempla necesidades y situaciones de diferentes grupos de población a través de soluciones de vivienda que no necesariamente son en propiedad, que pueden ser en diferentes modalidades de tenencia segura y que, bueno, se han desplegado a todo lo largo y ancho del territorio.